En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Porque hemos pecado contra ti, muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Oremos. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos. Y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos el mensaje de la Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, es sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que le he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre, hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen de ti y que se alegren todos los que te buscan. ¿Cuántos quieren de ti la salvación? Repiten sin cesar. Qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aclamemos todos para escuchar la proclamación del santo evangelio. Aleluya, 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 aclamemos al Señor. Aleluya, 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 aclamemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafá Naúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va, a otro ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración. Y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, El Evangelio de hoy nos presenta la misericordia de Dios. Nos presenta el gran milagro de la sanación del siervo de ese centurión romano. Gracias a la intercesión de otros y gracias también a la fe de ese mismo centurión. En el contexto del Evangelio, nos damos cuenta de que el ser humano es frágil, el ser humano es limitado, es un ser finito, lleno de problemas y dificultades. Y que a pesar de su nivel económico, a pesar de su nivel social, permanece un ser limitado. Por lo tanto, no logra manejar con destreza un sinnúmero de cosas. Es la realidad de ese centurión preocupado, angustiado por el estado de salud de su criado y acude a Jesús para obtener la sanación de ese siervo. Hay muchas cosas en la vida donde el ser humano no tiene poder, la enfermedad y la muerte. Por eso hablamos de la fragilidad humana. Pero la gracia de Dios viene en ayuda de nuestras debilidades. Pues ese centurión romano reconoce sus limitaciones y expresó en estos términos, se expresó en estos términos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta con una sola palabra y mi criado estará sano. Entonces, ese centurión acude a Jesús como el médico de los médicos, la solución a nuestros problemas, el consuelo en la tristeza, alegría y nuestro gozo. Ese centurión nos enseña a quién tenemos que referirnos. Tenemos que referir a Jesús. Jesús, Jesús tiene la solución a nuestros problemas. Basta con tener fe. La primera lectura es una exaltación de San Pablo a la comunidad de Corinto para buscar y mantener la fraternidad, priorizar la comunidad, no el individualismo, el egoísmo, la división en la comunidad, ya que están recibiendo, están comulgando en el mismo cuerpo, la misma sangre de Cristo, no hay que tener división entre ellos porque la división es una plaga que destruye toda comunidad, que destruye toda buena relación humana. Pidamos a Dios que fortalezcamos nuestra fe en Él y vivir también en la fraternidad. Y así sea. Amén. 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 amor hacia los hombres, un sacramento vivo que es tu cuerpo, que bien todos unidos a tu mesa, que suave es compartir con los hermanos, es como un cuento fino que respalda, incienso que se eleva a tu presencia. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio a nuestra súplica Señor y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo. Con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos y alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Breton, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En su cuarto día, Isabel Antonia Almonte, Vicente Peña Martínez, Eduardo del Carmen Grullón, primer año, José Mervin, Rafael Antonio, Migdalia, José Santiago, Rafael Enrique, María Aida, y José Enrique Fernández, María Isabel Corsino, Margot Peguero, bienvenido Taveras Tavares, Pascual Antonio Núñez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en acción de gracias por el cumpleaños de Sor Dulce Casey Cruz. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Compartamos un signo de paz. Ordero de Dios Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Amén. 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 Reconoces que sin ti pequeño soy, y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el mar, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido, hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos, invitaste a cenar. Y allí les prometiste que con ellos, por siempre ibas a estar. Ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar. Me pongo de rodillas porque sé, que en esta hostia tú estás. Te escondes en el bar, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido, hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio, Jesús. Oremos. Oremos. Amén. 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 de luz, mañana tienen una charla la cuatro máxima para vivir mejor la vida, en el salón parroquial a las siete de la noche gracias también a Super TV 55, Ave María TV la transmisión de esta celebración eucarística, que pasen todos muy buen día en Jesús, José y María por las montañas salió la aurora por la mañana cortando flores por las montañas salió la aurora por la mañana cortando flores